que había en nuestro país y después hacer las valoraciones políticas que quisiesen ellos desde su ideología o desde su punto de vista. Pero lo sucedido a mí me parece gravísimo en el sentido de que es un partido de izquierdas que está en el gobierno de España y que yo no sé si incitó al odio, yo creo que no, pero desde luego no condenó la violencia desde el primer momento. Y eso es lamentable para este país y nos lleva a una situación de mayor crispación aún de la que estamos viviendo. Esto ha pasado con Podemos, pero yo quiero recordar que, por ejemplo, en el Parlamento de Andalucía, donde gobierna el Partido Popular, hay una señora que también lleva una bandera falangista y que lleva una etiqueta que pone café, que era lo que decían que hay que dar café y hay que dar café cuando mataron y asesinaron a Lorca. Esto es lo que hace Vox, esto es lo que hace Podemos y hay que ser contundentes, pero no solo el Partido Socialista tiene que coger y exigir a Podemos que contene la violencia, bueno, el Partido Socialista y todos los demócratas, sino que también todos los demócratas y el Partido Popular tienen que coger y dejar de contaminarse por partidos como Vox, cuyo algunos de sus miembros que iban en lista están con la bandera de la falange y pidiendo dar café, y eso también se incitará a la violencia. Yo, José María... Yo, José María...